¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba la mano a los varones! ¡Arriba la mano a los varones! ¡Ah! ¡Feliz aniversario, Umbamba! Y nos va a ser 197 aniversarios, señoras y señores. ¡Ah, sí! La gente que está tapando por Cajajonesa. ¡Salud, señores! ¡Somos Bolímpicos! ¡Allá, los amigos de Sanchi Producciones! ¡Ay, ay, ay! ¡Familia Carpio! ¿Dónde están las chelas arriba? ¿Dónde están las chelas arriba? ¿Dónde están las chelas arriba? ¡Familia Carpio arriba! ¿Dónde están las chelas arriba? ¿Dónde están las chelas arriba? Silvete lleno, baila quita Toma tu chalita, baila quita Silvete lleno ¡Ey! Señor Maestras, un terazo de repente, maestraso, por favor Te cansaste, no creo, ¿verdad? No creo, no creo Salió maestraso ¿Dónde está la gente buena de Chicón? Arriba la gente nerviosa de Chicón Felicidades, con cariño